Entonces mi alma Caminos, quizá equivocados No supe que a ti me llegaba por claros senderos Ahora presiento que tu amor es sincero Y en alas del viento tú me vas a llevar A las puertas del cielo, al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí He sentido tu mano como su ave caricia Y en el eco de tu risa una nueva primavera A las puertas del cielo, al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí De pronto me dices que poco te cuesta Buscar una casa muy linda que ha de ser nuestra Que tiene jardines colgados del cielo Y miles de niños con tanta ternura en sus juegos Entonces mis sueños, serán realidades Ahora sí que es cierto que yo volaré junto a ti A las puertas del cielo, al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí He sentido tu mano como suave caricia Y en el eco de tu risa, al confín de los mares Y en el eco de tu risa una nueva primavera a las puertas del cielo, a los fin de los mar. Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí, te he llevado junto a mí, te he llevado junto a mí, junto a mí. Gracias por ver el video.